Estamos ultimando todos los detalles para comenzar la temporada, se van a habilitar los balnearios de Miguel Lanús y el Brete, en tanto el Martí va a permanecer cerrado, entendiendo que tenemos dos pozos muy profundos, a muy poca distancia de la costa, que genera una plaza muy peligrosa. Si bien años anteriores se abría como solarium, entendiendo la problemática del calor y que la gente igual ingresa a las plazas, nosotros optamos por cerrar en conjunto, tomamos una decisión tanto con la seguridad acuática de la provincia, con la prefectura y la policía, y optamos por no abrir la plaza, ni como solarium, menos como balneario, entendiendo que la gente va a querer ingresar al agua por más que estemos presente y para garantizar la seguridad tanto del equipo de guarda vías como de la gente que ingresa. Y estaríamos comenzando la semana que viene con el refugnado en Miguel Lanús para tratar de llegar para el 1 de diciembre con la plaza en óptimas condiciones. Las plazas normalmente se habilitan entre las 9 y las 19.30 horas, va variando entre días de semana y fin de semana, porque fin de semana es más amplio el horario que sea de apertura de la playa, se abre más temprano y se trata de cerrar lo más tarde posible. Hay que entender que eso varía, depende de la visibilidad del guarda vías, si es un día nublado se cierra un poco más temprano, si es un día soleado se puede llegar a extender un poquito. El horario siempre es según la visibilidad del equipo de guarda vías porque llega un momento en el cual el guarda vías no puede garantizar la seguridad de la gente que está en el agua y tampoco garantizar su seguridad. Entonces por eso se hace el despeje de plaza y se hace el cierre, entendiendo estas dificultades. O sea, siempre es según la visibilidad que se tenga en el balneario en el momento del cierre.